Cuando vuelvo a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada te explicaré Que el beso que negaste Ya no lo puede estar Cuando vuelvo a tu lado Y es que solo contigo Las cosas que te digo No olvidas que vas Por compasión Une tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón No me preguntes nada Que nada hay que explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puede estar Cuando vuelvo a tu lado Y es que solo contigo Y es que solo contigo Y es que solo contigo En nuestro corazón Y es que solo contigo